Hola, parceros! Esperen que te va a dar un poco más ojo. Mamá. Pero me está preguntando algo. Di hola, parceros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale, mamá. Te levantico. Pero eso te pago. Para que seas mi madre influencer. Y... Otra, una vez, dos. Espero que esto dé frutos pronto. Tenemos que hablar. ¿Cómo así? Para mí. Porque los frutos son solo para usted. Si yo me mantengo sola. O sea, ya con eso debería ser un pago para ti. Sí, mamá. Sí, porque si no tendrías que enviarme una mesada. ¿Qué? ¡Aún muero 23 años! ¿Tú sabes cuántos amigas? Mis papás todavía le ayudan económicamente. Legalmente hasta los 18. Si estudia en la universidad, como hasta los 23. El pago es que yo pueda vivir. ¡Hola, parceros! ¡Hola, parceros! ¡Epa! Sin gritar. No quiero... Ven, saluda, saluda a papi. Papi está aquí. Di, hola, parceros. No, no quiero que... Por favor, por favor. Ay, no me vaya a morder, Miranda. Ay, no me vaya a morder, Miranda. Di, hola, parceros. No, no quiero. No quiero que griten. No griten. Sí, se chora. Bueno, parceros. Mientras mi mamá nos ignora a todos aquí, a la audiencia que nos ama y nos adora. Vamos a hacer... Hoy hice como un video que me acabo de inventar porque quería hacer 100 preguntas en 5 minutos con mi mamá. Es decir, como hacerlo al tiempo e ir contestando las preguntas. Pero me pareció que era más chévere hacer 50 preguntas. No lo vamos a... O sea, vamos a ver si las contestamos en 5 minutos. O sea, que tenemos más... Obviamente, más probabilidad de contestarlo, pero lo vamos a hacer más lento. Eh... La verdad es que solo vamos a contestar esas 50 preguntas que son sí y no, y de pronto en algunas vamos a hablar. Pero por eso no lo quise hacer con el tiempo porque, pues, quiero de verdad responderlas. No mentiras, no. Solo vamos a responder las preguntas y ya. Eh... ¿Está lista, mamá? Están las de estas. Let's do it. Momento incómodo. Estamos intentando convencer a mi padrastro de que nos lea las preguntas porque mi amiga que nos iba a leer las preguntas no pudo venir. Pero como es así, ya que... Ok. Solo vamos a responder sí o no, o... o si nos da dos opciones, cada una responde su opción para ver qué tanto pensamos igual. Sonríe. Sonrina. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. Habla dura, ¿no? ¿Comer saludable o gimnasia? Gimnasio. Comer saludable. ¡Miranda! Ciudad o campo. Ciudad, campo. Ah no, pero están respondiendo mal. ¿Por qué? Porque está la mente ustedes. ¿Por qué? Ah, verdad. Retrocede. Retrocede ¿Viajar al futuro? Mira anda ¿Viajar al futuro? Sí ¿Viajar al pasado? Sí ¿Leer mentes? Sí ¿Perros o gatos? Perros ¿Adoptar hijos? Sí ¿Frío o calor? Calor ¿Bailar o cantar? Bailar ¿Con lengua o sin lengua? Con lengua ¿Dos o tres? Dos ¿Harías un entrío? No ¿Comía favorita? Sampoche pesado Sushi ¿Ídolo? Hilary Dijos ¿Qué? ¿Sueño frustrado? ¿Hilary qué? ¿Sueño frustrado? ¿Gimnasia olímpica? No tengo, no sé ¿Qué? ¿En blanco? Tengo mucha vida, todavía no tengo sueños frustrados No, no hay cosa de eso ¿Amas tu vida? Sí ¿Eres feliz? Sí ¿Me aman? Sí Mi amor no dijo nada ¿Te casaría de nuevo? No Sí ¿Cruz famoso? Diego ¿Cómo se llama? El de Miguel El de Juan José Miguel El de Luis Miguel Diego Boneta Estoy nombrada Ojalá un día me vea Diego Boneta ¿Qué es? ¿Color favorito? ¿Color favorito? Azul ¿Roro? ¿Has puesto cacho? No ¿Volverías con un ex? No No Sí ¿Te enojas fácilmente? No ¿Te estresas fácilmente? No ¿Eres rencorosa? No Ya no ¿Fantasma o álimes? Fantasmas No ¿Has mandado nudes? ¿Qué? ¿Te han mandado nudes? Sí No Al lector Al lector de las preguntas ¿Tendrías una relación abierta? No ¿Crees en Dios? Sí ¿Crees en el karma? Sí ¿Izquierda o derecha? Derecha Derecha No, derecha ¿Besarías a la derecha? Ah, ¿pero estamos hablando de política? No sé más Son sonados Yo estoy hablando de la mano Cada quien lo entiende como viene Ok De la mano ¿Besarías al ex de un amigo? No ¿Vegano o vegetariano? Vegetariano ¿Te raparías? Sí ¿Eres celosa? No, a veces Sí ¿Te han dejado en Friends Zone? No Sí ¿Te consideras bella? Sí ¿Cambiarías el color de tus ojos? Sí ¿Serie favorita? Friends Euphoria ¿Libro favorito? El amor en los tiempos del cole Lolita ¿Número de tatuajes? 19 7 ¿Te arrepientes de algo? Sí No ¿Qué? ¿Me va? Son mis cosas ¿Mayor inseguridad? Mi voz La celulitis Ah, la celulitis ¿Lloras en la película? Sí Siempre ¿Temes a tu muerte? A mi muerte no No ¿Postre favorito? Chocolate ¿Helado? ¿Perdonarías unos cachos? No Sí ¿Trabajo soñado? Chica Una serie en la que tenga que bailar y actuar ¿Mayor defecto? Creer en la gente Uy La mujer no hace nada Eso es como un defecto raro Pero no es tan defecto De ser impulsiva y emocional Te tiras peos Mami, ¿tú no has dicho el tuyo? Mi mayor defecto Ay, no puedes tan buena No, pero es que todos los defectos tienen una cosa positiva Mami, ¿no? Estoy salvo, salí algo Que soy muy tragona Oh, mucho Mami, ¿tú no es un defecto? Claro que sí ¿Es un defecto? Te tiras peos Claro Muchos ¿Te vuelven los pies? No Sí No, porque me los... ¿Tienes mal aliento? No, te estoy metando ¿Te da chucha? Sí Es así, mucha Listo Thank you Eso fue todo, parceros Gracias por estar acá Gracias porque les gusten estos videos Estoy tratando de manipular a mi madre Para que se venga a vivir acá conmigo Y para no hacer demasiados videos Siempre Pero me tienen que pagar a mí también Pero a mí nadie me paga Pero usted produce plata y me utiliza y yo no gano nada Ganas Que la satisfacción es a la que tu hija vive bien sin necesidades Pero igual yo necesito mi pago ¿Qué dicen ustedes? Eso fue todo, parceros No olviden suscribirse Y recuerden que tú y yo somos... Parceros Vamos, pero otra vez como emocionado Y recuerden que tú y yo somos... ¡Farceros! ¡Farceros! ¡Vamos! ¡Congo 350 στο